La Fiscalía realizó hoy un allanamiento en el Hospital Montesinaí, en Guayaquil, por el caso de peculado. Esta mañana, agentes fiscales y de la Policía Nacional decomisaron documentación de un contrato con presunto sobreprecio para la adquisición de insumos médicos en el Hospital Montesinaí. Diego Cuenca estuvo en el operativo y nos tiene más detalles. Escuchemos. Efectivamente, desde las diez de la mañana, la Fiscalía, junto con personal de criminalística, llegó hasta aquí, al Hospital Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, para ejecutar un allanamiento en el Departamento de Compras Públicas. En ese lugar, decomisaron un presunto contrato irregular que se suscribió durante los días críticos de la pandemia para adquirir insumos médicos, cuyo monto supera el medio millón de dólares. Por eso, el fiscal César Suárez investiga un presunto peculado. Escuchemos las declaraciones. De documentos relacionados a un contrato que habría suscrito uno de los directivos de esta casa de salud con una persona natural, lo cual versa en varios insumos médicos, entre ellos drehen, agujas paracoloscópicas. ¿Con presunto sobreprecio? Es lo que se denuncia. ¿De cuánto es el monto del contrato? El perjuicio, perdón, el contrato, el cual suscribieron, llega aproximadamente a 497 mil dólares más IVA, es decir, superaría el medio millón de dólares. El allanamiento que se realizó en el Hospital Montesinaí duró cerca de una hora y media, y la documentación que se extrajo será sometida a un peritaje para determinar si hubo sobreprecio. Más detalles tendremos en el noticiero de las 19 horas. Seguimos con ustedes. Buenas tardes.